Hagamos una magia interactiva para elegir a la nueva incorporación de Peñarol. En un momento les voy a pedir que toquen la pantalla y que se muevan hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, hacia adelante o hacia atrás. Pero nunca se muevan en diagonal. Quiero que pongan el dedo sobre el escudo de Peñarol. Apróndense para moverse cinco veces. Muévanse mientras cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ustedes ahora no están sobre este emoji ni sobre ese emoji. Muévanse cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora no están sobre este emoji. Muévanse tres veces. Uno, dos, tres. No están en ese emoji ni en ese emoji. Muévanse dos veces. Uno, dos, afuera ese emoji. Muévanse una vez. Uno. Ahora no están sobre el escudo de Peñarol ni tampoco en ese emoji. Ustedes eligieron este. Veamos quién es la próxima incorporación. Bienvenido a Peñarol. 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 Gracias por ver el video.